Bienvenidos a nuestro estudio diario de la Palabra del Señor. Estamos haciendo, para verlo de una manera más clara, un autorretrato. Lo que estamos es tratando de dibujarnos a nosotros mismos como se nos ve del mundo espiritual. ¿Recuerdas aquel ciego que les expliqué que recibe primero la sanidad de su visión espiritual y nos ve a los humanos, a los hombres como árboles? Estamos desarrollando un paralelo totalmente permitido e inclusive yo creo que instado por la Palabra del Señor porque de extremo a extremo la Palabra está contando la historia de árbol a árbol, el árbol al comienzo en el jardín de Edén y el árbol al final en el estado eterno de las cosas, el árbol de la vida que es Cristo Jesús y también continuamente haciendo comparaciones entre el árbol y los humanos. Entonces lo que estamos haciendo, para decirlo de alguna manera, es un autorretrato. Estamos dibujándonos a nosotros mismos y quiero que lo veas así. Te invito a que tú sientas que te estás dibujando a ti mismo, estás haciendo el plano de tu vida espiritual, el plano de tu ser espiritual, de tu crecimiento espiritual. Porque el justo florecerá como la palmera pero crecerá como el cedro en el Líbano. Entonces el crecimiento espiritual tiene esas raíces, primeramente raíces, esas raíces y entonces tú vas a verlo a nivel muy personal. Entonces empezamos por la parte fundamental y más importante que es la raíz, la raíz, el soporte de todas las cosas. Y quiero que lo veas de una manera muy personal, muy propia, diciendo ese es mi dibujo. Soy un cristiano de intimidad con Dios, raíz, intimidad con Dios. Intimidad con Dios, sólida, profunda, en los secretos tengo gran profundidad. En mi vida secreta con Dios, en mi intimidad, tengo tal profundidad de búsqueda que no descanso hasta que logro tocar la corriente del Espíritu Santo y recibir esa vida que necesito para tener ese triunfo, esa victoria en la cotidianidad cristiana. Entonces la raíz, raíz, primer elemento. Y de ahí entonces empieza a surgir de lo invisible, empieza a surgir lo visible. Lo visible entonces es carácter. Raíz, intimidad con Dios, el tronco, carácter. El tronco crece entonces en dos direcciones. Crece en una dirección vertical y eso significa prestigio, honra, reconocimiento. Pero crece también a lo ancho, a manera de anillos, año a año. Y eso lo relacionamos con la parte de la madurez que tiene que ver con el carácter. Entonces tu carácter tiene que estar creciendo en prestigio, creciendo en dignidad, pero creciendo también en madurez. Y vimos cómo cuando se crece en reconocimiento y prestigio sin la adecuada madurez, se pone en peligro que pueda haber una fractura en el carácter, que pueda la persona irse a pique porque no es capaz de soportar esa altura tan grande. Una persona que de un momento a otro es puesta en una posición muy alta, puede su carácter no ser suficientemente ancho para soportar esa altura que está recibiendo. Por eso la escritura cuando se recomienda poner a líderes cristianos, dicen no un neófito para que no se vaya a envanecer por la posición de autoridad que ha sido recibida. Entonces, bueno, el dibujo, ¿cómo va tu autorretrato? Entonces, tu vida espiritual íntima con Dios, muy profunda, muy amplia, muy crecida, muy cuidada, muy fortalecida. Y de ahí, de esa vida secreta, surge una vida pública que ha hecho que tengan sobre ti el mejor concepto. Dios se ha preocupado. ¿Sabías eso? ¿Recuerdas que cuando el Señor hace el llamado a Abraham y la promesa de Abraham, la promesa a Abraham incluye prestigio? ¿Sabías eso? Lo vemos a veces desde la perspectiva de la vanidad como algo negativo. Pero Dios le dijo a Abraham, entre las tantas promesas, le dijo, engrandeceré tu nombre. Porque el Señor necesita hacer su obra, establecer su reino, hacer su juicio, enseñar a su pueblo a través de las personas que son puestas en prestigio, a las que les es dada altura. Y Dios es muy sabio en darle prestigio y darle nombre, engrandecer el nombre a aquellas personas que también han crecido en madurez, han ampliado su madurez. Y ese es el tronco. Entonces, tu dibujo va muy bien. Ese realmente eres tú. Eres una persona con intimidad. No depende solamente de tu reunión en la iglesia, porque entonces te hubieras muerto espiritualmente con estos seis meses sin congregarnos. Tú tienes una vida espiritual con Dios en tu casa. Tienes tu propia Biblia. La lees. Has estado estudiando, aprendiendo. Has seguido seguramente los altares familiares, espero. Y has ido revisando lo que aprendes. Y también teniendo tiempos solos, tuyos, con Dios, en tu aposento, cerrada la puerta, orando a tu Padre que ve en los secretos, para que Él, que oye en los secretos, te responda en público. Entonces, lo oculto de la raíz ahora se ve. Y una de las formas en que se ve esa intimidad tuya, la gente no debe ver tu intimidad, pero el resultado de esa intimidad se ve en carácter. No es la intimidad para que la gente lo vea. Lo hemos estudiado. La idea no es que vean cuán espiritual, místico eres. Eres espíritu flautico. La idea no es que vean tu intimidad. La idea es que esa intimidad no se manifiesta en intimidad externa. Esa intimidad se manifiesta en el carácter cotidiano, en ese prestigio, en ese buen nombre, en esas buenas obras que las personas ven y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos por tus obras. Entonces, ese prestigio que tienes y esa madurez que tienes es el carácter. Ahora, hoy, quiero detenerme un momentito para ir contigo hasta una parábola del Señor Jesús, de su propia boca, en Lucas 13, 18. El Señor dice, y dijo, ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, dice el Señor, que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y hoy vamos a hablar de las ramas y lo que implican las ramas. Y voy a hacerlo de una manera muy directa. Las ramas significan autoridad, indudablemente significa autoridad. De las ramas se extraía el corte de rama con la cual se hace una vara. La vara no se hace del tronco, el tronco es una bolilla. No se puede disciplinar con un tronco, aplastarías a la persona que vas a disciplinar. Se disciplina con una rama. Si te tocó algún día que tus padres te quieran dar un golpecito porque te lo merecías y estaban en el campo, seguramente tomar una ramita para hacerte un poquitico de disciplina. Si eres de esas afortunadas personas que tuviste quien te amara y te disciplinara. La Biblia dice que todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Entonces, las ramas significan la autoridad. Pero yo quiero hacer un alto aquí, un momento antes de profundizar y explicarte un poco más el tema de las ramas. Y es que quiero hablarte que aquí en la Escritura muchas personas han acusado que en esta narración, que en esta comparación de Jesús hay un error. Como que Jesús no sabía que la mostaza no es un árbol, que nunca llegará a hacerse un árbol y que no tiene ramas tan fuertes como para lo que propone aquí, que sean soporte para nidos de aves. Que realmente la mostaza es más bien una hortaliza, una hortaliza de mediana estatura, de tendencia frágil, casi un pequeño arbusto, ni siquiera un pequeño arbusto, es una hortaliza que llena los campos de ese color amarillo mostaza, lógicamente, ese amarillo mostaza, muy bonito color, y llena los campos así, pero nunca llega a tener la solidez y la estabilidad que dice aquí Jesús. Está bien hasta donde dice que toma una semilla y la siembra en su campo, porque eso se hace y crece, obviamente crece, pero luego llega y dice y se hizo árbol grande. Jesús no se equivocó al poner ese ejemplo. Jesús está diciendo hiciste bien en recibir el mensaje del Evangelio, hiciste bien en escucharlo y atesorarlo, has hecho bien en ir creciendo cada día más en el conocimiento de Dios, en la búsqueda de Dios, has hecho bien en que tus raíces se profundicen y que estés dando crecimiento, pero hay un instante, hay un momento, hay una experiencia, hay un suceso que tiene que ocurrir contigo, que es la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo que viene y que empieza a inundar tu ser va a cambiar la genética porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No lo entendía Nicodemo en Juan 3 cuando el Señor le está explicando. Nicodemo creía que quería seguir creciendo para llegar a ser una muy reconocida y respetada matica de mostaza, arbusto pequeño de mostaza. El plan de Dios, escúchame, contigo, no es el plan de hacer de ti una mejor persona. Déjalo decirlo conmigo para que nadie se ofenda. Dios no tiene intenciones de buscar, desarrollar la mejor versión de Ricardo Caballero Sarmiento. No, el plan de Dios no es lograr el mejor Richard posible. El plan de Dios, te lo he dicho muchas veces, es matarme. Y para él es muy fácil lograrlo. Para que yo muera y viva Cristo en mí. El plan de Dios no es hacer de mí la mejor persona posible de acuerdo a mi naturaleza. El plan de Dios es saltarme a una línea distinta de naturaleza, diferente de naturaleza espiritual y ahí cumplir su plan. Este autorretrato que estás haciendo tuyo, ese que te estás dibujando a ti mismo, es el plan de Dios, desarrollarte espiritualmente de una manera tan especial que hay un rompimiento de la genética. Ya no estás creciendo hasta donde da tu espíritu de hombre, como la Biblia lo llama, alma también. No hasta donde tu alma, tu espíritu de humano te permita llegar, sino ahora ser lleno del espíritu de Dios. Y que se ha formado en ti ese árbol gigante del cual se abra al comienzo de la Biblia, del cual se habla al final de la Biblia, que nosotros, sino el árbol de la vida, y ese árbol de la vida es Cristo Jesús. El plan que Dios tiene contigo, y conmigo afortunadamente también, el plan que Dios tiene con nosotros, es que no sigamos creciendo en nuestra naturaleza humana, débil, frágil, y por muy grande que llegue a ser como humano, todo eso perecerá. Tus logros como humano pasarán, tus alcances como humano se borrarán, no habrá memoria de lo que lograste. Dios tiene contigo propósitos eternos. Desde el comienzo de Génesis tenía ese plan, y en Apocalipsis al final es el mismo plan, porque Dios no cambia y en él hay variación ni mudanza. Dios tiene el plan de que Cristo, el árbol de la vida, se ha formado en ti, y para eso tiene que dar un salto genético espiritual, de la genética de un humano común y corriente, como el que naciste en la carne, al nuevo ser, al nuevo nacimiento, a la nueva persona que nace ahora del Espíritu de Dios. Todo esto para enfatizar en algo que hemos tenido que repetir en muchas ocasiones, y es que no podemos ver el reino de los cielos, si no nacemos del agua y del Espíritu. Pues es necesario nacer de nuevo. No, es el requisito impresionante, imprescindible, para que se cumpla el propósito de Dios. No hacer el mejor tú posible, eliminarte, borrarte, y hacer a Cristo en tu vida, porque Cristo es el diseño perfecto del plan de Dios. Continuaremos haciendo nuestro autorretrato, pero sabiendo ahora que en algún momento nuestra genética dará un salto, de personas nacidas de la carne, a personas nacidas del Espíritu. Oremos. Padre que estás en el cielo, entendemos la importancia maravillosa, grande, de ser llenos con tu Espíritu Santo. Entendemos que no hay otra forma, Dios mío, en que el propósito tuyo se cumpla, porque lo que es nacido de la carne, seguirá siendo carne. Es necesario nacer del Espíritu, para que podamos participar del reino, para que podamos ser plantío de Dios, para que no seamos, Señor, simplemente un bonito campo, amarillo mostaza, sino realmente ese jardín del Edén, plantado de muchos árboles, alrededor del único que permanece, que es el árbol de la vida, porque el árbol de la ciencia, el bien y el mal ya no estará. Que Cristo sea formado en nosotros, que Cristo, el árbol de la vida, el dador de la vida, nos dé por su Espíritu ese salto, y no sea tu propósito hacer de mí, o mi logro más grande en la vida, llegar a ser el mejor Richard posible, sino simplemente llegar a ser Cristo Jesús, el poster Adán, la creación perfecta de Dios, el propósito eterno de Dios, para nosotros los humanos. Espíritu Santo de Dios, ahora, Señor, estamos reconociendo tu importancia, y tu trascendencia, llénanos, por favor, para ser como Cristo, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Padre, envía tu Espíritu sobre nosotros. Amén y Amén. Gracias por acompañarnos hoy de nuevo. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!